Un colapso no es el sinónimo del apocalipsis, ni mucho menos. Uno de los académicos que mejor lo ha estudiado, que es Joseph Tainter, con su clásico libro del colapso de las sociedades complejas, pues lo define de una manera bastante precisa, que es simplemente la reducción brusca en términos históricos de la complejidad social. No vamos por buen camino. Si seguimos como hasta ahora, no vamos a llegar a un 100% de renovables. Pero aún así el problema no es técnico, el problema es que las dinámicas sociales no están pensadas para hacer una transición sensata. Cuanto más tardemos en avanzar hacia una transición cológicamente justa, más peligro hay de ecofascismo, sin ninguna duda. Cada vez que hay ocultamiento, cada vez que hay invisibilización de un problema, detrás hay fuertes, intereses grandes, intereses que están empeñados en que las cosas no cambien. Entonces, por supuesto, no se puede tomar conciencia. Claro, la dinámica de las grandes corporaciones es vendernos lo ecológico cuando les interesa a ellos, como les interesa. No a base de ahorro, sino a base de consumir más. No podemos mantener la complejidad actual. Eso no quiere decir que la gente no vaya a tener salud pública o que no pueda tener educación pública, etc. Pero tenemos que explicarles que pueden, podemos defender una buena vida, sobre todo una vida justa, con esa redistribución de la que habéis hablado, por medio de un decrecimiento de nuestro nivel de consumo. Es muy interesante la medida en que desvelemos el engaño que hay al comparar la compulsión consumista con el placer. Realmente, nosotros no, esta sociedad no fomenta el placer. Lo que hacemos es anestesiarnos, fundamentalmente. Tenemos que hablar de decrecimiento. No podemos seguir dejando que esta bola cada vez sea más grande. Gracias.